NU-NUCA ME ACUERDO QUE AQUÍ TE DE- BAH ¿Y hay alguna más que tenga que entregar? El Poder de la Sangre, sí... Ah, que es allí, vale. Vamos... Y pedimos que nos vamos a seguir mandando... Vale... Pues ahora si no te importa, ven conmigo, quiero hablar con Lidl T. ¿Pero lo hacemos desde Ascalon o desde aquí está más cerca? Eh... está justo en mitad de camino, así que no lo cambiamos. Vale. No ganamos mucho. Lo que sea en algún momento estos tendría que pararme a mirar las habilidades que llevo. Por acá. Sí, arriba no... no. Vale. Bandido pirómano. Yo lo llamaría Bandido Pirómano. Baja. 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 ¡Suscríbete! Pasar en explorar el océano. Vale. ¿Y esto no tenía una conversación? Ahí está. ¡Mierda! El devorado venenoso tenía que haber entregado el hermano. ¿Dónde? ¿En serio? El devorado venenoso es en el hermano Menlo. Vaya. O sea, en la abadía. Pues... hacemos un ration y llegamos a llenar. ¿No puedes hacerlo tú? ¿Como líder? Me refiero... ¿Para llevarnos a todos? Sí, para llevarnos a todos. No, tienen que aceptar a todos. Es como el barra GG del kill vosotros. Barra, R, S, I, G, N. Sí, pero espera que terminen. Esto es la conversación que creo que tengo una misión. Mañana es el cumpleaños de Altea y no sé qué regalarla. ¡Regalarla! ¡Regalarla! ¡Dios mío! ¡Regalarla! ¡Regálala! ¡Regálala! ¡Te quedas sin ella! ¡No pasa nada! Madre mía, y que esto haya pasado el filtro. Es que es como el Aye Boy del Final 7. ¡Alle Boy! Ahí está. ¡Oh, es Rick! Toma una pluma elegante. ¡Ay, mira que bien! Toma una perra elegante. ¡Ay, mira que bien! ¡Ey, ey, ey! ¡Era la perra, la buena! ¡Ah, también me contó a mí! ¡Perfecto! ¡Mira que bien! Y aún me quedé con chatarra. ¡Chaterrismo! Vale, eh... ¡Rasi! ¡Rasi! ¡Ah! 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 Me he antojadizo. Porque allí hay misiones de habilidades para mí. Pues vamos. Saca la montura ahí. Mmm... El escarabajo, ¿no? Por ejemplo. Yo lo tengo, ¿y tú? Un día de estos te otra cantará. ¡Ojo! Pareceré muerto. Mi grifo, ni escarabajo. ¿Dónde es grande el mapa de Pre-Ascalon, eh? Sí. Hola, señor Avestruz. Hola, señor vecino. Anda, mira, otra misión. ¿Dónde? Aquí la gente no hace nada por sí misma, ¿verdad? No. ¡Chantalle! ¡Chantalle! Oh, héroe nuestro. Trabaja por nosotros. ¿Te fijaste en el nombre? ¿Chantalle? ¡Chantalle! Cambia el acento. Pues nada, que muerda. Boa, no te cruces. No te cruces, que me cruzo. No te cruces, que me cruzo. No te cruces, que me cruzo. Pues me crucé. Toma, por modo malo. Mira que te dije no te cruceses. ¿Mora? No era el mod, bien claro. Es una gastrú. Es un boy. Para los CCs. Hostia, que no era por aquí. Sí. Un conejo. Vamos por aquí. Un conejo. Un conejo. Hay un saurio sanguinario. Te juro que nunca habías oído aquí. Bueno, siempre es la primera vez. Y el conejo, esta es la primera vez que lo vea. Vaya, hay una catarata. Y agua que cae. No hay más aquí arriba. Tiene que haber una quest de matar a este sanguinario. Si le pego al conejo... No, no me deja. Vaya. Pues puede ser que haya una quest. Eh, hay un tunnel ahí. Hay una espada tribal. Cambiando de mapa... Tres. Dos. Uno. Nooooo. Es como un agujero negro me absorbe. Cima del mago loco. La cima o la cima. ¿Pero dónde tenemos que ir? A tomar por culo. Pero hay aquí un puesto. Wow, la nieve. Sí. No sabías que había zona nevada. Siempre a escala aún no. Wow, y en baile de la gente aún no entramos. Es verdad que allí había otro puesto. Aún no recorrimos ni la mitad de Pre-Aston. ¿Cómo te quedas? Muerta. Y podríamos haber salido a nivel 2 ya al post-ascal. Eh, pero bueno, no hay priso. Ya te digo, vamos a sacar el logro de nivel 20. No hombre, no. Pero bastante nos estamos saltando, que es que no estamos usando nuestros servicios de habilidades. Ah, y si quieres subir a nivel 20 y después salir a post-ascal. Qué va, eso lleva la vida. Tengo un personaje que lleva... ...sonocientas horas aquí. Y luego está a nivel 12. Esplanada de los débiles. Esplanada de los débiles. Ralena invoca tormentas. Ese señor vende. Este vende. El señor vende. El señor vende. El señor vende. El señor vende. Cita un beneficio de hipnotizador, hace daño a él y a los pacientes, vale. Ya tiene pinta de hipnotizador. A ver, dijo que se había ido no sé por dónde. Ah, por allí. Esto. Joder, no sabía que era un cambio de zona. Si lo llego a saber, te pregunto antes de salir. No, no pasa nada. Esas cosas no me quedo con ella, sé cuando es un cambio de zona. Ah, podemos ir primero... A ver, tienes el cosillo blanquecino delante. Ya, me di cuenta ahora. ¿Qué quieres? En el... Ah, te pegan. En el Nightfall se ve mejor. Y en el Eye of the North. Porque le cambian la sensación. Eh... Necesito ir al este a hacer una misión de hipnotizador. Vale. ¿Qué? Hola. Capaz que no estoy yo muy seguro de cómo se llega a ser allí. Porque si nos van a hacer ir por todo el río... No, 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 no. No, no. Hostia, pero esto se acaba aquí. No, por aquí no. Los muros invisibles. Sí. ¿Dónde llegaremos? Por aquí. Ah, vale, vale. Podemos ir por el norte. Pero por el norte aún no vamos a aparecer. Vale, hacemos... Eso tampoco creo. Bueno, por aquí solo hay un camino. Sí, luego hay una bifurcación. Tiraremos hacia el sur. Y listo. Que por cierto... Esto de aquí nunca más se vuelve a ver. ¿Qué es esto? Eso es un altar extraño para los elementales, creo que era. Elementalista Ciure. Esto es para elementalista. Vente por aquí. Hace el sur. Que sí, Gwen, que sí. Que pesada eres. Con lo majeña que es. Yo creo que en el 2 vi su turno. Sí. ¿Se vuelve después una borde? Terrible. El objetivo es inmune a hemorragias. Aparentemente. Tiene carne. Tiene carne. ¿Para qué son los vales de victoria? ¿Para lo del evento? Sí. Sí. Pero... Empleas con un valo ahí. Sí. Pero... Empleas con un valo ahí. No. Una quest. ¿Eh? Creo que iré contigo, ¿no? Que me ponía una quest, Gwen. Ah, porque le puedes decir que quede en el sitio parada o que nos siga. No, no se está siguiendo Y fijo que si la dejas para dar en medio del monte Cuando vuelvas a Asuka lo voy a estar En plan, no, no Hay una parte igual que esta en el Guild War 2 Hay una parte igual que esta en el Guild War 2 No se Sí, que es donde haces la quest de la calavera en la montaña que habla ¿Te acuerdas? Dije, controla los Raul No, no reconozco Pues tiene aquí, y tiene una catarata igual helada Y creo que tiene una vista o un punto de, no recuerdo Y si no es el mismo sitio, es muy parecido Lo que no recuerdo es si había nieve No se, es que no lo recuerdo ¿Dónde vas? Voy para la zona, a ver Dando una vuelta que se cae No se, es que no recuerdo No se, es que no recuerdo Madre mía, vaya vuelta Sí Bueno, supuestamente vamos descubriendo TP's, ¿no? Mmm, por este lado no hay más Bueno, mira, en la zona del regente Podríamos ir y pillar O sea, nos está acabando el mapa Podríamos ir Uy, zona verde Vale, y aquí se ve mucho rival, ¿no? No mires atrás, corre No mires atrás, corre Ya vamos a cuento Pero no te has dado No hablo de ir correando Hasta el inverte el del diablillo Te va a quedar atrás Eh, se me queda trascao aquí Ya está, ya está Cuidado atrás ¿Qué estás viendo que te encontraste aquí? Bueno, no me lo he dicho Bueno, mi solero que no te 10 de abril O sea, ya está Tenía el mismo a Hauris, perdón Aún me he encontrado mis hágast ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No hay calor? Ya puede ser buena la velocidad ¡Gracias! 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 ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Bien! ¡Bien! La está mostrado... El Shots podemos pasar un bloqueo Voy, espera que me están aquí pegando a otras personas Uy, no se cuantas alitas de saurio tengo ya Yo tengo uno Cuatro Una más y ya puedo coger el... Cinturón era, no? Cinturón, si Mierda, me equivoqué Ey, hay un oso negro ahí alante Ah, puedo darle a la te... Ah, vale, esto es común el otro Oso negro No he soltó piedra, ¿no? Yo tengo las cinco alitas de saurio Me están pegando ahí a un señor No ¿Qué clase de sitio es este? Va, era aquí ¿Es aquí? Aquí Tengo esta parada pegada Esaurio Sanquinario Con la coja de saurio ¿Dónde estás? Rapa, vuelve al río Ah, yo me fui por el pueblo ¿Dónde va? Oh no, moré, hace un besito Oh no, moré, hace un besito Oh no, moré, hace un besito No, moré, no, moré, hay un besito No, moré, hay un besito No, moré, no moré No, moré Másro Para la plaga de saurio Tanto como plaga ¡Oso negro! ¡Oso negro! Bueno, matar a los osos negros no es mala idea tampoco. ¿Por qué? Porque necesitamos la piel de osa para el bantón de osos. ¡Osos! ¡Hablando de osos! ¡Oso negro! ¡Gracias! Joder, exterminan mucho a todos los saurios y esto no me contó. Ve al bosque del este de la explorada de los débiles y mata a la plaga de saurios. A no ser que se refiere a que tenemos que matar todos los putos saurios de esta zona, en cuyo caso me da la risa. No lo sé. Pero bueno, primero... voy a matar los ojos. ¿Dónde temporábamos? Pues... No era. Este personaje lleva jugando 2 horas y 20 minutos. En este mapa en concreto, 14. Eso es desde el último cambio de saurios. Matamos a este oso a ver si suelta la piel, y si quieres lo dejamos por ahí. Vale. No, 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 no. No, no. No. No, no, no. Hay otro zona rolle. Y otro más adelante Y lo peor es que no me ha contado Y otro más allá Y otro más allá Muchos osos pero ninguno suelta lo que tiene que soltar Y otro más allá Sí, yo veo dos todavía Bueno, hoy no te has muertes Tampoco me has tenido que curar, mucho Te he tirado plegarias de protección ¡Eva! Que sí Que me quitan cero Recojo de saurio Vale, se está curando O sea que es este, el de la misión Y estaba al lado Ahora me contó Pero es que me marcaba el río Me marcaba el río Me marcaba el río Al lado, joder Vente al oso Te juro, ya lo verás en el vídeo Me marcaba el río Me marcaba el río Me marcaba el río Me marcaba el río Medio hora de nuestra preciosa vida Jajaja Bueno hombre, y el turismo Corra para la nevada ¿Qué? Si te queda pa ti Madre mía Me marcaba el río Bueno, pues Vamos a la esplanada Entregamos Y lo dejamos Vamos a la esplanada De los sebes Uy Podíamos ir en escarabajo Pero no Estas graciosillo Con escarabajo Creo que con lo de los osos negros Estuve una vez Como tres horas matando a osos Tienen un drop Baje ese Cambio Vale, alt Fly Bazar Morghulis Hola señor Quiero vender Y ahora Leidy alcea ¿Entonces qué? Ya no hay más misiones de Yip Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pues eh Deben ser todos Podrías de tirar las clases con más Habilidades en el tutorial Bueno Pues otro día más entonces Vale Un, dos, tres, cuatro, seis, seis, tres, dos Támale New en el